Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Y gracias por estar con nosotros a diario en nuestro canal y que también es el canal de nuestros seguidores y todas las sugerencias que se hagan de buena forma serán bien recibidas. Quiero enviarle un saludo muy especial a la gente de Chile, especialmente a nuestro suscriptor Iván Correa que nos pide que lo saludemos, a la gente de este lindo país chileno en el continente suramericano y por supuesto al final estaremos saludando a todos los que han comentado el video anterior. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y desde nuestros estudios queremos desearle a todas ustedes un gran día que desde 1975 hasta el día de hoy, las mujeres en el mundo luchan en pro de la igualdad, la justicia y la paz en todas las naciones del mundo aunque en algunas culturas esta lucha ha dado más frutos que en otros. Para ustedes un fuerte abrazo y esperamos que las bendiciones no se hagan esperar para hoy de Dios. Para ustedes que son símbolo de vida, símbolo de armonía, símbolo de amor, símbolo de perseverancia, tenacidad, entrega, protección, esperanza, fe, belleza valor, humildad, fuerza, energía, constancia, lucha, superación, sinceridad tantas cosas que reflejan nuestras lindas y hermosas mujeres en el mundo que no tendría tiempo para describir y se iría todo el tiempo del segmento informativo pero lo más importante es que las bendiciones del Eterno jamás se retrasen y lleguen impregnando sus hogares con mucha abundancia, salud e inteligencia para ustedes. Venezuela principalmente, la mujer ha sufrido muchísimo, como prender hogar, como emblema de lucha. Con las mujeres de Venezuela y con las mujeres del mundo, el Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer, mi saludo. No es para felicitar, sino para referendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de las mujeres. Y la General Richardson son dos de las muchas mujeres que han defendido a nuestra nación a lo largo de la historia. Día Internacional de la Mujer Homenaje con el que rendimos tributo a las incontables mujeres que han hecho de la lucha por la equidad en el mundo un canto por la igualdad real. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y todos debemos ver y reconocer los logros de estas mujeres. Así que arrancamos nuestro programa en el día de hoy en Noticias de Última Hora con Noticias de Estados Unidos, las noticias del expresidente, noticias de Venezuela, Colombia y mucho más para que ustedes queden bien informados. Recuerde apoyarnos con un like, compartiendo con tus contactos y activando la suscripción en el canal. Estos son nuestros titulares para el día de hoy. Están circulando los billetes nuevos que ha emitido el Banco Central de Venezuela y analistas dicen que esta emisión es una pérdida económica para el país. ¿Quién es la próxima jefe del Comando Sur que entrará a combatir los grupos de narcos en aguas del Caribe? El gobierno de Biden va a abordar el tema de la crisis humanitaria. Esperamos trabajar o vamos a trabajar con nuestros socios y aliados. Tapabocas que no falte jamás. Alguna gente cree que no es así, se lo quita. O lo carga mal puesto. Lo carga aquí. O lo carga a lo loco por aquí. No vale. Tapabocas bien puesto. Mira, bien. Que cubra bien. Aquí la pantorrilla. Pantorrilla. Nicolás sigue el lance en ristre en contra de los opositores. Y el imbécil del Bobolongo van agloriándose y creyendo que había llegado su hora. Imbécil. Está seco y derrotado. Bobolongo. Duro revés para el expresidente en Estados Unidos. La corte le ha respondido a Lin Wood y las noticias no son muy buenas. El partido republicano en Estados Unidos está impulsando leyes en favor de las demandas en contra de las victocracias. Yoes seguirá presionando y aislando al régimen de Nicolás, dicen analistas internacionales. Estoy hablando de aliados europeos y en nuestra región. Hablo del grupo de Lima y vamos a seguir trabajando con la OEA también. El apagón del 2019 en Venezuela fue culpa del expresidente Donald, dice Nicolás, en Venezuela. Y puedo decirlo. Y en el mundo decían culpa del modelo chavista, culpa del socialismo, culpa de Maduro. Y era un ataque planificado desde el gobierno de Donald Trump por vías electromagnéticas. Hay polémica en Suiza por la prohibición de la burka islámica. Tenemos un país muy inclusivo. Tenemos los medios para acoger a las personas e integrarlas en nuestra sociedad. También tenemos los medios para vigilar a las personas que no cumplen las normas. Cae el cargamento de estupefacientes en Puerto Rico procedente de Venezuela. Piden la renuncia al gobernador de Nueva York, Cuomo. Se le viene el mundo encima por acusaciones de acusación que han salido en las últimas horas. El parlamentario Linsen Graham predice que el expresidente podría ser grande o podría aplastar el partido republicano. Las bancos deben ser voluntarias, dijo Vladimir Putin, y se opone al pasaporte de inmunidad en su país. Hay duro golpe al socialismo en Bolivia tras perder en varias ciudades importantes las elecciones locales. Que porque pensamos diferente nos digan de la derecha. No es posible que porque digamos que está mal, le digan opositor. Carajo, tenemos derecho a pensar diferente también. Tenemos derecho a decirnos la verdad. Y se ha conocido el deceso del hombre más rico en Francia en un incidente en helicóptero. Los invitamos para que vayan hasta el final del video. Recuerde darle manito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Arrancamos con la información. Noticias al instante en tu canal. Noticias de última hora. 24 horas de información. Muchísima atención. Vamos a iniciar con las noticias de Venezuela. Hoy en el país petrolero vuelve el racionamiento de combustible para los transportadores en este plan nacional. Que ha creado Nicolás y que por supuesto esto ha retrasado para las empresas, los despachos de productos y también para las industrias. Especialmente para aquellas procesadoras de alimentos en medio de la crisis humanitaria en el país petrolero. Así lo está reseñando la agencia Reuters que refiere en su artículo filas de camiones para poder tanquear o repostar combustible en Caracas. Y por supuesto esta medida pone aún más compleja la situación a la par que según la agencia Reuters. Caen las importaciones del combustible por las sanciones del Estado americano. Manteniéndose la crisis en la refinería del país. Las restricciones se ven desde el viernes cuando las gandolas bloquearon una autopista en manifestación por la escasez del diésel. Y esto se hizo popular en redes sociales. Señores y señores esto es algo que no tiene precedentes en el país bolivariano. Y por supuesto está afectando a la industria y aquellas fábricas procesadoras de alimentos que tienen que aguantar la hiperinflación y la recesión que golpea a los empresarios en Venezuela. Estamos hablando de una dificultad si Parangón en los últimos tiempos dijo Jesús Rodríguez. Quien funge como presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad costeña de Puerto Cabello. Sede del puerto de contenedores más grande del país frente al Mar Caribe. La escasez. Muchísima tensión se produce después de que el año pasado Estados Unidos prohibiera a las compañías petroleras suministrar diésel a PDVSA. A cambio de crudo como parte de las crecientes sanciones que aplicó la administración del entonces presidente Don. Para presionar por una salida de Nicolás del Poder. Acusado de frau para reelegirse en las ELEC hechas en el 2018. Venezuela no ha recibido cargamentos de diésel importado desde que llegó el envío final de Realliance en noviembre. Según muestran los datos de Refinity Acon. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a la agencia Reuters la semana pasada. Que el gobierno Biden no tenía prisa por aliviar las sanciones frente a las pocas concesiones por parte de Maduro. Quien culpa las medidas de la escasez y la severa crisis económica. Mucha atención porque caen los kilos desde Venezuela en Puerto Rico. Atención a la siguiente noticia porque en las últimas horas fue incautado por las autoridades en Puerto Rico. Un millonario cargamento de coca procedente del país petrolero. La prensa internacional está señalando el importante golpe al narco. Coque también dejó dos sujetos capturados de nacionalidad dominicana según el informe del vocero. Señoras y señores las noticias hablan de que el millonario al hijo de cocaína venezolana fue incautado en Puerto Rico. Este sábado en Playa El Cocal por las autoridades de ese país. El procedimiento también dejó el arresto de dos contrabandistas que transportaban los estupefacientes. Según las autoridades se tratarían de 80 sacos de sustancias que contenían exactamente 1.600 kilos. Valorada en 38.4 millones de dólares y atención a este dato que quizás en la incautación más importante en el último año señala la información publicada por el busero. Las autoridades puertorriqueñas señalan que la lancha de 38 pies de eslora en la que fue incautada es de fabricación colombiana. La embarcación que estaba equipada con tres motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza cada uno sarpó con el cargamento de cocaína en algún puerto venezolano. Aproximadamente a las 5 y 50 de la mañana el personal de varias divisiones de las autoridades de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción realizaron los arrestos. De los dos individuos, uno de ellos armado con pistola de nacionalidad dominicana y se encontraron en la playa donde fue ocupada una camioneta. No es la primera incautación proveniente del Caribe. Estas operaciones son parte del programa de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado y la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe. El valor estimado del cargamento de drogas es de más de 12 millones de dólares. El narcotráfico venezolano tiene como punto objetivo a Puerto Rico como trampolín a Estados Unidos. El narco venezolano ha tomado fuerza y tiene como objetivo a Puerto Rico como trampolín para llevar cocaína a Estados Unidos. Y por eso el Comando Sur está tras la pista de estas organizaciones transnacionales para darles captura y fracturarles su economía. De otro lado de la información en Noticias de Venezuela Hoy, Nicolás en las últimas horas se fue en la cenristre en contra del líder opositor Juan Guaidó diciéndole lo siguiente este domingo 7 de marzo y acusándolo de estar derrotado y seco y de estar detrás de la trama que llevó a Venezuela con apagones durante dos meses en el 2019 para generar una implosión y generar la salida de Maduro en Miraflores. Traidores nunca, porque los traidores se secan. Vivan en Europa, en Miami, en Colombia, donde vivan. Traidor es traidor, compadre. Y su apellido es vergüenza. Traidor su apellido es vergüenza. Desmoralización. Soledad. Sequetud. Se puede decir así, ¿verdad? Sequetud. No está mi asesor en fino lenguaje, Ernesto Villegas. Asimismo, Nicolás dejó en claro que este apagón lo generó el gobierno del expresidente, el titán, y aseguró que lo pudo superar gracias a los aliados. Y en el mundo decían, culpa del modelo chavista, culpa del socialismo, culpa de Maduro. Y era un ataque planificado desde el gobierno de Donald Trump. Y siguió insistiendo en la culpabilidad del expresidente. Por vías electromagnéticas. Luego, en una labor coordinada con la asesoría de Rusia, China, Irán y Cuba, logramos con nuestros profesionales detectar e ir limpiando los que habían envenenado todo el sistema informático de Corpo de la República. De otro lado de la información, escuchen bien mis amigos expertos en la política internacional. Dicen que el presidente de Estados Unidos probablemente puede seguir con el plan de aislar al régimen de Nicolás en Venezuela. Así como lo oyen mis amigos, Pablo Angelo, quien es becario de Estados Unidos sobre América Latina del Council of Foreign Relations, dice que el demócrata Joe Biden es muy probable que siga aislando internacionalmente a Nicolás Maduro diciendo que Existe un amplio consenso bipartidista en los Estados Unidos de que Maduro es directamente responsable de la erosión de la democracia en Venezuela. Los abusos de los derechos humanos que equivalen a los crímenes de deshumanidad y el creciente poder de las organizaciones de narcotráfico en la región andina señaló el experto sobre esto, además que también indica La administración de Joe Biden probablemente buscará continuar aislando a Nicolás internacionalmente mientras acorrala la asistencia internacional para aliviar la creciente tragedia humanitaria en Venezuela. Esto se produce luego de que el gobierno estadounidense prometiera continuar con el status quo de tratar al régimen venezolano como un estado paria según los medios internacionales. La situación en Venezuela continúa representando una advertencia inusual y una extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Lo ha confirmado el secretario de Estado de Norteamérica, por lo tanto, Joe Biden ha determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional respecto a la situación en Venezuela, indicó el mandatario en un memorando al Congreso. De otra parte de la información, muchísima atención, algo le viene preocupando a Nicolás y es que, señoras y señores, ya se conoce quién es en las próximas horas el jefe del Comando Sur que tendrá la misión de acabar con las operaciones del narcotráfico en aguas del Caribe. Y esto es precisamente que quedará en manos de una generala de experiencia como en el conflicto entre Estados Unidos e Irak en el 2003. Así lo dan a conocer medios internacionales expertos en temas geopolíticos y dice el informe que Joe nominó a dos damas para dirigir efectivamente a uno de los comandos que tiene la mayor relevancia en el hemisferio y en toda la fuerza del ejército de Estados Unidos y ello, se presume por parte de los analistas, atrae la atención y le está preocupando al régimen de Nicolás. Para que se informen sobre esto, de quién será la nueva jefe del Comando Sur, mucha atención, hablamos de la Teniente General del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson. La oficial fue llamada a ser la jefe del Comando Sur de Estados Unidos como parte del proceso que cambió de gobierno. Ella se convertirá en una generala de cuatro estrellas y en esa posición, Richardson enfrentará varios retos del Comando Sur y en el gobierno de Estados Unidos. Ojo al dato, uno de los objetivos más puntuales será continuar contrarrestando la advertencia hemisférica de las operaciones narcotráficantes auspiciadas por Nicolás Maduro en el Caribe, así como también tendrá que abordar el conflicto del cierre de las instalaciones militares de Guantánamo. Ambas tareas estarán en el centro de su gestión al mando del Comando Sur y también estarán en medio del debate político durante la administración de Joe. Así, teniendo en cuenta lo que representa su gran reto, tendrá que enfrentarse a la amenaza de grupos terroristas como el ELN y las FARC, que tienen centro de operaciones desde Colombia y Venezuela, así como los grupos aliados al régimen que operan en aguas del Caribe. En pocas palabras, ella estará detrás de toda la seguridad del territorio estadounidense y hemisférico. Otros datos importantes de esta generala Richardson son, por ejemplo, que antes estuvo al frente del Comando de las Fuerzas del Ejército en esa posición llegó a tener bajo a su comando 770.000 soldados y civiles. Esto incluye 200.000 soldados del Ejército regular estacionados en Estados Unidos y también en toda la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército. De resaltar y según los informes creíbles, la oficial llegó hasta este puesto gracias a una carrera brillante. Era piloto de helicóptero Black Hawk, voló en aeronave en combate durante el conflicto de Irak en 2003. La imponente cuarta flota de la Marina de los Estados Unidos estará bajo el mando de la generala Richardson. En el pasado, buques pertenecientes a esta agrupación hicieron ejercicios de navegación libre en aguas internacionales sobre las que el régimen de Nicolás quiere control exclusivo. ¿Pero por qué es tan importante el Comando Sur para el hemisferio latinoamericano? Señoras y señores, la importancia del Comando Sur. El Departamento de Defensa tiene 11 comandos combatientes. Cada uno de ellos atiende una comisión geográfica o funcional específica. Estas tareas se ejecutan de forma continua en tiempos de paz y tiempos de guerra. En pocas palabras, el Comando Sur de los Estados Unidos es uno de ellos y atiende toda el área geográfica Centro y Suramérica y el Caribe. Como parte de las unidades operativas del Comando Sur, esta tiene dos fuerzas que directamente tratarán con la advertencia narcotraficante en aguas del Caribe y hablamos de la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo. Opera desde la base aérea Sotocano en Honduras. Desde allí realiza labores de asistencia humanitaria y cívica y también ejecuta actividades antidrogas además de contingencia y operaciones de socorro en Centroamérica y la segunda en la Fuerza de Tarea Conjunta Intergencial Sur desde Key West, Florida. Coordinan operaciones antidrogas internacionales integradas y sincronizadas. Además, esta fuerza naviera es responsable de la detección y monitoreo de actividades sospechosas de drogas aéreas y marítimas en el Mar Caribe así como el Golfo de México. Y él menciona al Pacífico Oriental, recopila, procesa y difunde información antidrogas según el military.com y la Asociación del Ejército de los Estados Unidos. De otra parte avanzamos con noticias de Bolivia. Atención, allí sufrió un duro revés. El partido político de Evo Morales, líder socialista, tras perder su partido en las elecciones locales en las principales ciudades del país este domingo según los resultados a boca de urna. Los no oficiales de los canales Unitel y Red, el más, el presidente Luis Arce y su mentor Evo Morales perdieron en las ciudades de La Paz, la vecina El Alto, Cochabamba, Centro y Santa Cruz Este, las más apetecidas en las plazas políticas del país. En La Paz venció Iván Arias, ministro de la expresidenta Yanine Áñez. En El Alto, Eva Copa, expresidenta del Senado y ahora disidente del MAS en Cochabamba y el excapitán del ejército Manfred Reyes. Y en Santa Cruz, pelean el primer gol de los opositores Gary Áñez y Johnny Fernández. En Bolivia, este domingo, Eva Copa es la gran sorpresa de estas elecciones, quien al no contar con el apoyo del partido oficialista y ser expulsada, presentó su candidatura con la alianza Hayala y durante toda la campaña fue la favorita para ser la alcaldesa de la segunda ciudad más importante poblada de Bolivia, considerada por muchos el bastión político del MAS. En ciudades con menor peso, el partido del gobierno aseguró Sucre, capital del departamento, Chukisaca. El resultado era incierto en otras cuatro, por escasos márgenes de diferencia entre el primero y el segundo. Respecto a la elección de gobernadores de los departamentos, el MAS aseguró Cochabamba y perdió Santa Cruz. Dice la información, muchísima atención en Bolivia, que la elección de gobernadores, a diferencia de la de los alcaldes, se define en primera vuelta si quien llega al primer lugar supera el 50% más uno de los votos o pasa con 40 puntos y le saca 10 de ventaja al segundo. Los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral se conocerán en los próximos ocho días. Esta votación se realizó en general de manera tranquila, aunque el pequeño poblado de Colpa, Bélgica, en el departamento de Santa Cruz, con 6.300 habitantes. Allí se incendiaron papeletas de votación. El presidente Arce declinó asistir a un acto oficial del Tribunal Supremo al que estaba invitado. Muchísima atención porque es popular esta noticia en Francia. Allí se ha conocido el deceso de un político empresario conocido como Olivier Dassault y es uno de los hombres más ricos de Francia. Dice en la información a través de cables internacionales que el diputado era el dueño de Grupo Dassault, fabricante entre otros de los aviones Falcon y era muy popular dentro de la industria militar francesa. De 69 años, Dassault era diputado y era muy popular en la industria militar. Perdió la vida este domingo en un incidente aéreo. El multimillonario es uno de los hombres más ricos y poderosos. Tenía 69 años y era el dueño del Grupo Dassault, quien era fabricante entre otros de los aviones Rafale y propietario del diario Le Figaro. Según medios franceses, el incidente del vuelo privado ocurrió en Touques, en la región Baja de Normandía y en el episodio también se conoció el deceso del piloto del helicóptero. El billonario estaba de viaje durante el fin de semana en Daudil, en la costa, en donde posee una casa de vacaciones. En el vuelo de regreso a Hawaii sucedió el incidente. Según lo que informa la Aerocivil, el aparato, que es un helicóptero aeropastiale AS350 Schirrer, se estrelló en el despegue realizado desde los terrenos privados. El incidente ocurrió en torno a las 17 y 50 horas del domingo y ya se había abierto la investigación de este caso en Francia. Mucha atención porque en Suiza hay revuelos sobre la prohibición de la burga islámica tras ser aprobada en el referéndum de este domingo con un 52%. En el referéndum con poco margen de diferencia, muchos analistas aseguran que esto tendrá repercusiones en el turismo árabe. Es el resultado de esta votación a la iniciativa presentada a la ciudadanía que ha dividido a Suiza en dos partes casi iguales. La opción del sí a la prohibición para esconder el rostro salió adelante con un 52% de votos, señala la información de la agencia EFE. Pero miremos en contexto cuál es el objetivo de este referéndum en Suiza. Muchos hablan que es la prohibición de la burga islámica promueve la igualdad, la libertad y en particular la seguridad, ya que los propulsores de este referéndum aseguran que esto evitaría que muchas damas sean obligadas a ocultar su rostro para evitar su uso con propósitos criminales o terroristas. Suiza recibe cada año a clientes turísticos procedentes de países árabes y de alto poder adquisitivo. Según el gobierno, la prohibición podría alejar a los turistas árabes de estas opciones en el país. Ninguna mujer puede aceptar caminar por la calle con una tela sobre el rostro que le impida respirar, mostrarse como persona y como mujer y decirlo en voz alto. No es ni sexista ni racista, declaró tras el resultado Jacqueline de Cuatro, la parlamentaria a favor de la prohibición. La ley aprobada en este referéndum también se aplicará a los participantes manifestantes en marchas. En estas no podrán ocultarse el rostro, lo que en ocasiones ocurre cuando grupos fuera de la ley actúan de forma y realizan destrozos en las calles. ¿Ustedes qué opinan? El Partido Republicano, muchísima atención patriota, se impulsa proyecto de ley para permitir las demandas por el opacamiento en las redes sociales, así se ha conocido en las últimas horas, que parlamentarios estatales adscritos al Partido Republicano están presionando para que los gigantes de las Big Tech enfrenten costosas demandas por vigilar el contenido en los sitios web, apuntando a una ley que se convierta federal y que evite que las empresas de Internet sean demandadas por eliminar publicaciones. Así como lo están escuchando los políticos republicanos, aproximadamente dos docenas de estados han presentado proyectos que permitirían demandas civiles contra las plataformas, por lo que ellos llaman el opacamiento o censuran las publicaciones. Muchos están manifestándose por la eliminación de declaraciones políticas religiosas en una conferencia nacional de la legislatura estatal. Los demócratas también han pedido un mayor escrutinio de la tecnología y están patrocinando las mismas medidas en al menos dos estados. El escudo de responsabilidad federal ha sido solicitado durante mucho tiempo por el expresidente Titan y otros republicanos quienes dicen que Silicon Valley está reprimiendo los puntos de vista conservadores incluso antes de que las empresas tomaran estas medidas enérgicas contra publicaciones, sobre todo lo que pasó en noviembre. Ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, Care Libro y la Red del Pajarito, que a menudo son muy criticados por sus políticas, dieron el paso adicional de silenciar al expresidente en sus plataformas después de lo que pasó en el Capitolio, el 6 de enero. La Red del Pajarito lo ha prohibido, mientras que en un panel semi-independiente están revisando la suspensión de la cuenta por parte de Zuckerberg y consideran si lo pueden restablecer o no. Los expertos argumentan que estas propuestas están condenadas a fracasar, mientras que la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones esté en vigor. Dijeron que los legisladores estatales están entrando en territorio inconstitucional al tratar de interferir con las políticas editoriales de las empresas privadas. Los proyectos de ley varían ligeramente, pero muchos permiten que estas imposiciones civiles, si un usuario de las redes sociales, por ejemplo, es opacado por publicaciones que tienen que ver con política o religión, alguna de estas propuestas permitirían restarcir el daño con 75 mil dólares por cada publicación bloqueada y esto, por supuesto, limitaría mucho lo que están haciendo las Big Tech. Se aplicaría a empresas con millones de usuarios y crearían exenciones para publicaciones que pidan violencia. Inciten a actos directivos u otras conductas similares. El patrocinador de esta versión en Oklahoma, estamos hablando del republicano Rob Strideck, dijo que las publicaciones en estas plataformas están siendo censuradas injustamente y que la gente debería tener una forma de poder defenderse de las acciones, dado su poderoso lugar en el discurso del país norteamericano. Y el proyecto fue aprobado por el Comité a fines de febrero con votación de 5 a 3 con la oposición de los demócratas. Esto solamente le va a dar a los ciudadanos el recurso, dijo y agregó que las empresas no pueden abusar de la inmunidad que les otorga la ley. Además, el expresidente dijo que continuará abogando por las reglas actualizadas para el Internet, incluida la reforma de la ley federal que protege la libertad de expresión al mismo tiempo que permiten que plataformas eliminen contenido que amenaza la seguridad de las personas en todo Estados Unidos. Dijo en un comunicado el expresidente, a lo que la red del pajarito dijo, hacemos cumplir las reglas de Twitter de manera juiciosa e imparcial para todo nuestro servicio. Independientemente de la ideología o afilación política, nuestras políticas nos ayudan a proteger la diversidad y la salud de la conversación pública. ¿Ustedes qué opinan de la respuesta de la red del pajarito y lo que dijo el titán? Por favor, me dejan sus comentarios. Seguimos con más información. La administración de Joe rompió un récord con los niños en la frontera no acompañados que fueron trasladados a refugios en febrero. La colocación por parte del Departamento de Salud y Servicios de más de 7 mil menores que no estaban acompañados con sus padres eclipsó el máximo de 5.019 a lo que se presentó cuando el expresidente estaba en su cargo. Los funcionarios informan que más de 7 mil menores no acompañados en instalaciones en febrero. Según la información que publica CBS, este número representa el aumento de la vivienda en enero de 4 mil menores, que ya era de un 19 por ciento. Y por supuesto, durante los cuatro días de marzo, los funcionarios de esta entidad colocaron a más de 1.500 migrantes en refugios. Que continúa el informe diciendo que hizo movimientos para aumentar la capacidad de estos niños por parte del gobierno en refugios para migrantes para reactivar el espacio de las camas o como lo llaman algunos, las jaulas que se habían cerrado para evitar lo que era la propagación de la crisis humanitaria. Dicen que este número es cada vez mayor los niños emitidos a las ORR para los cuidados que se deben de tomar medidas para aumentar la cantidad de camas disponibles en los refugios y así minimizar los riesgos. Dijo a la CBS que la administración de el Joe está también enfrentando críticas por separar los niños migrantes no acompañados de sus familiares en las fronteras, lo que le criticaron mucho al expresidente el año inmediatamente anterior y por lo cual el expresidente le contestó a Joe Biden que las jaulas de Donald, como lo están catalogando, estas fueron construidas en la era de Barack Obama. Señoras y señores, ¿ustedes qué opinan? Graham, escuchen bien, el parlamentario dijo que el expresidente podría hacer que el partido republicano sea más grande y más fuerte o que puede destruirlo. Así como lo dijo el senador Liston Graham, dice que cree que el expresidente podría hacer que el partido republicano sea más grande y más fuerte o llevarlo a su destrucción. El senador de Carolina del Sur hizo los comentarios en el portal Axios en HBO mientras reflexionaba sobre su apoyo al expresidente. Esto se produce, señoras y señores y amigos Patriot, cuando los republicanos están evaluando el camino a seguir después de la presidencia del Titán. Lindsey Graham, quien ha criticado al entonces candidato Patriot antes de las elecciones del 2016, ha apoyado al expresidente en temas importantes a lo largo de su administración, pero también ha roto con él en alguna serie de decisiones, incluida la retirada de las tropas, no sé si ustedes se acuerdan, la retirada de las tropas en Siria. Esto dice el parlamentario, él podría hacer del partido republicano algo que nadie más yo conozca puede hacer. Él puede hacerlo más grande, él puede hacerlo más fuerte, él puede hacerlo más diverso y también podría destruirlo, dijo Graham. El senador criticó al expresidente luego del salto del Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero y había expresado su oposición a los esfuerzos de sus colegas republicanos para desafiar los votos del colegio electoral, cuando se le preguntó que si todavía apoya al expresidente a pesar de criticarlo. Graham dijo que cree que el expresidente y su agenda American First son buenos para el país. Quiero que esto continúe, quiero continuar con las políticas que creo que harían fuerte a Estados Unidos. Probablemente la mejor manera para el partido republicano lo haga es con el expresidente, no sin Trump, dijo Graham. El Titán, amigos, ha hecho que los candidatos presidenciales republicanos anteriores, por ejemplo John McCain y Bill Looney, no habían logrado, dijo Graham. Y hay algo sobre el expresidente. Hay un lado oscuro y algo de magia. Lo que estoy tratando de hacer es aprovechar la magia, dijo Linsen Graham. ¿Ustedes creen que el expresidente tiene magia? Por favor, déjenme sus comentarios con respecto a lo que está declarando el parlamentario. El Titán ha centrado sus esfuerzos en ayudar al partido republicano a recuperar la Cámara y el Senado en 2022, desde que dejó el cargo durante el discurso de la Conferencia de Acción Política. El expresidente habló de la influencia que tenía la base republicana y trazó una hoja de ruta para el partido republicano. Señoras y señores, me dejan sus comentarios. Por favor, muchas gracias. Recuerde darle a like al video. En una rueda de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores, Segui Larróf, se ha pronunciado contra los pasaportes sanitarios que requiere imponer la Unión Europea. La introducción del pasaporte de Baku Baku en la Unión Europea podría poner en entredicho el principio de la Baku voluntaria, dijo el martes tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán. El pronunciamiento del secretario de Rusia, Larróf, se produce tras el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de imponer un pasaporte de vacunas. Esto dijo el funcionario. Se trata de una idea que aún está en desarrollo. Según nuestros colegas en Europa, están creando una actitud contradictoria en los países europeos y este proyecto de la burocracia de Bruselas se está tomando en serio. Muchos dicen que este proyecto resulta contrario a las reglas de la burocracia, porque los países de la Unión Europea han decidido que la Baku es una cuestión voluntaria, añadió el secretario Larróf. Esto significa que la gente se verá obligada a hacerlo, a vacunarse si quiere desplazarse y la gente en Europa tiene una mala visión de la vida sin moverse entre los países de la Unión Europea, dijo Larróf. Haciendo eco de los derechos de los rusos, el ministro dijo que su país no caerá en las restricciones derivadas de la pandemia y ha informado a sus colegas de la Unión Europea de que cuenta con que no discriminarán a los rusos como consecuencia del pasaporte sanitario. ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Se debe obligar a los países a que haya un pasaporte obligatorio de la Baku? Me dejan sus comentarios, por favor, en la cajita de respuestas. Mucha atención a la noticia de última hora. La Corte Suprema de Estados Unidos está desestimando la demanda ELEC del abogado Linwood. El lunes en la mañana, la Corte desestimó el caso relacionado con las acciones presentado por el profesional en derecho. El Tribunal Superior no emitió más comentarios ni explicó ya que negó el caso de Wood, diciendo Se niegan las peticiones del mandamus. Wood presentó varios casos de terceros para poder impugnar lo que pasó en el 3-N. Wood había pedido a los jueces de la Corte que bloquearan la ELEC en la segunda vuelta del Senado del 5 de enero en Georgia. Los demócratas ganaron en ambos escaños en el Senado, lo que dio una escasa mayoría. Una demanda separada fue presentada en noviembre por Wood, pero también fue rechazada por la Corte. Señoras y señores, no le está pasando bien el gobernador Cuomo. Líderes de la mayoría del Senado le están pidiendo al presidente de la Asamblea Estatal la renuncia a Cuomo, después de que cinco damas acusaran al gobernador por acoso. Dice la noticia que Cuomo se niega a renunciar, pero los políticos se están uniendo en Nueva York para exigir su renuncia y esto lo están catalogando de que siga ejerciendo su cargo. Esto es algo antidemocrático. Dicen los acusadores. Tenemos acusaciones sobre acoso, un ambiente de trabajo tóxico, la pérdida de credibilidad en torno a los datos del hogar de ancianos por el COP y preguntas sobre la construcción de un importante proyecto de infraestructura. Dijo Stieber Cousin en un comunicado. Por el bien del Estado, el gobernador Cuomo debe renunciar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece esta noticia? ¿Debe renunciar o no debe renunciar? ¿Ustedes qué opinan? Amigos, llegamos a la parte final de nuestro video y como siempre, hombre, vamos a darle crédito a quienes nos siguen, a quienes nos dejan sus comentarios en el video anterior. Así que les agradecemos de manera gigante a todos ustedes. Les agradecemos de manera gigante a todos ustedes que día a día estén con nosotros. Muchas gracias a Gloria Aguilar, que también nos comenta y dice que ellos mismos son los capos, son los jefes de los carteles. Hipócritas, uno de los capos son los clíton. Saludamos también por acá a M7, Jenny González, Elisa Ordóñez, Don Héctor García. Saludamos a Tania, Ricardo Antonio Contreras. Saludos para Betty Armenta. Igualmente por aquí nos está comentando Haider Atencio Trujillo, Lilian Brand, María Vázquez, María Elena Carvajal, César Gutiérrez, José Rosales, Leonardo Escobar. Dicen gracias, son geniales. Gracias por informar y compartir. Muchísimas gracias por su comentario. Marga Bellar, Emelda Gil, Elky Barlet, cliente Tomás López, Elizabeth Rivera. Por aquí también nos saluda Altea Alt, Alirio López, Luz Marina Fer, María Elena Carvajal, Iván Correa, que los saludamos al principio del video, que nos dice que nunca saludamos a Chile. Y hombre, para todos ustedes, un abrazo muy especial a través de nuestro canal Noticias de Última Hora. Los invitamos a darle like al video, a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones. Y por supuesto, a todos ustedes, los invitamos a dejar sus comentarios. Esto nos ayuda para crecer en esta plataforma. Un abrazo para todas las mujeres. Feliz día, que la pasen muy bien en compañía de sus hogares, en compañía de sus esposos, en compañía de toda su familia en el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo gigante. Dios los bendiga. Los escuchamos en el próximo contenido.